Te invitamos a la segunda Feria del Libro San Cristobalense, el evento cultural de promoción del libro y la literatura local, a celebrarse del 17 al 20 de noviembre en el Parque Eugenio de Jesús Marcano, antiguo Parque Radamés, dedicada al poeta san cristobalense Sócrates Varinas Coscú. El escritor dominicano de mayor edad, ven a disfrutar de conferencias, charlas, talleres y recitales literarios. San Cristobal está de libro, te esperamos del 17 al 20 de noviembre. No te lo pierdas.